Desde la cordillera del cóndor para el mundo Zamora Chinchipe, pulmón de la madre tierra, fuente de agua y vida, cumplió 61 años de vida política Con una serie de actividades agropecuarias, culturales, cívicas y deportivas Se rindió un gran homenaje a los zamoranos chinchipenses La celebración arrancó el 31 de octubre Con la inauguración de la 14ª edición de la Expoferia de Integración Productiva y Agropecuaria Zamora Chinchipe 2014 En el recinto ferial de Cumbaraza En el primer día el público disfrutó del espectáculo cómico taurino y del rodeo americano Andrés Panata y sus caballos verdaderos 6, 7, 8, 9, 10 ¿Se cansaron? Ya 10 más entonces, vamos No se han cansado Vamos, 1, 2, 3, 4 Yo les ayudo Más rápido, vamos, vamos Yo te ayudo, yo te ayudo, vamos 1, eso, más rápido Eso Vete, yo te ayudo, yo te ayudo, vamos Vete más pequeño, yo te ayudo, sigue, 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 sigue Vamos, 1, 2, 3, 4 En la noche, luego de 12 años, se dio el reencuentro del grupo Zamorano y Piamate Y para cerrar el día se presentaron los hermanos Núñez con la mejor música del repertorio nacional ¡Vamos, 2, 3, 4, 3, 5, 5, 6, 6, 6, 6, 7, 8, 9, 10 ¿Vamos, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 ¡Viva! El sábado 1 de noviembre continuó la feria con la exposición de alrededor de 800 productos agrícolas de varias denominaciones. A la vez los ganaderos en otro lugar del recinto ferial mostraban sus mejores ejemplares de carne, leche y terneros nacidos de inseminación artificial. Yo aquí saqué mi exposición de la feria con mis productos, especialmente la yuca, plátano, papachina, tuca blanca, tuca amarilla, camotes, variedades de camotes, variedades de quinquen. Nos ha gustado participar en las ferias, no por ganar, sino sencillamente por participar, demostrar lo que en verdad el Consejo Provincial está apoyando. Los mejores productores agrícolas y pecuarios recibieron incentivos por parte de la prefectura, mediante la Dirección de Fomento Productivo y la Empresa Pública de Desarrollo Pecuario. Es una fiesta, es un homenaje a ellos por el sacrificio, el esfuerzo que hacen día a día en sus fincas, en sus terrenos, sembrando. La feria también congregó los artesanos de la provincia, quienes con sus manos hábiles ofrecieron diversidad de trabajos con finos acabados. Para concluir, el segundo día se eligió y exaltó a la reina de la feria. La dignidad recayó en Alexandra Pomaquiza de Zamora. En la velada se presentó el grupo La Toquilla. ¡Vamos! 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 Y los Antares de Colombia. ¡Vamos! 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 El corazón de pronto a cultivar un sueño El homenaje al productor, la décimo cuarta expoferia concluyó el domingo 2 de noviembre con la presentación de la orquesta Los del Río de Ambato Este es un homenaje a los productores, ganaderos, aquellas mujeres y hombres del campo si no me equivoco mucho, la mayor parte del tiempo invisibilizados Se merece un momento de darles un aplauso, un reconocimiento Demos un fuerte aplauso a nuestros campesinos, aquellos que trabajan todos los días para que no falte nada en la feria libre Muchas gracias a ellos Y es por eso que estamos en esta décimo cuarta expoferia rompecuaria 2014 El martes 4 de noviembre Zamora Chinchipe retomó la celebración Con la presentación a los medios de comunicación de las 17 candidatas a reinas de la provincia Representantes de la nacionalidad shuare, pueblo zaraguro y mestizo Música 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 Queremos, al nombre de la Comisión, de las fiestas de la provincia, de la Comisión Sociocultural, pues poner a consideración de ustedes este acto y darles la bienvenida a cada uno de los ciudadanos que se han dado cita desde el último rincón de esta provincia. Muchísimas gracias a ustedes y al nombre de quienes hacemos entonces el seno del Consejo Provincial de nuestra comisión, les expresamos el saludo de la bienvenida, bienvenidas y bienvenidos. Los disfraces y el buen humor se tomaron las principales calles de Zamora el jueves 6 de noviembre en horas de la mañana con el pregón de fiestas. En la noche, Zamora Chinchipe eligió y exaltó las tres mujeres más bellas de la provincia. En representación de la nacionalidad, Shuar concursaron cinco candidatas del pueblo zaraguro, cuatro bellas mujeres, mientras que ocho verdades hispanas aspiraron a la corona. En el evento galante se presentaron los iracundos de Uruguay. La corona para la reina provincial del pueblo hispano recayó en la representante de Lanzaza, Ariana Ojeda Sánchez, mientras que la nueva Nunkinua es Carmen Huachapachiriapo, del cantón Sentinela del Cóndor, y Angie Cango Chalán, representante del cantón Yacuambi, fue coronada como Intiñusta, quienes representarán a Zamora Chinchipe durante el periodo 2014-2015. El viernes 7 de noviembre se vivió una jornada cultural, con la primera exhibición, coloreando murales por la diversidad cultural y los derechos de la naturaleza. También se efectuó la exposición fotográfica Nangaritza, el Valle de los Mura Nunca, y el concurso de oratoria El Buen Vivir, desde la percepción de los jóvenes zamoranos chinchipenses. Personas que creemos en un futuro con libertad, pero sobre todo con dignidad. Está en manos de todas y todos nosotros superar las discriminaciones y construir un modelo de sociedad justo y solidario. El Buen Vivir supone tener tiempo libre para la contemplación, la emancipación, las libertades, oportunidades y capacidades y potencialidades reales de los individuos que amplíen, florezcan, de modo que permitan lograr simultáneamente aquello que la sociedad, los territorios, las diferentes identidades colectivas y cada uno como objetivo de vida deseable. Los jóvenes de la Yere recibieron un merecido homenaje. Al evento lo disfrutaron al máximo presentando dramatizaciones, cantando y bailando. Los hermanos Miño Naranjo cantaron en tributo al adulto mayore, la música nuestra, esa música que llega al alma. Al decir que ríe, mírame de frío, al decir que ríe, mírame de frío, con el alma, con la vida, con el corazón en su destino, con el alma, con la vida, con el corazón en su destino, ya no puedo más, yo soy yo, ya no puedo más, yo soy yo. Para concluir la jornada festiva del 7 de noviembre, Zamora Chinchipe vivió lo mejor del folclor latinoamericano, con la presentación del Grupo Proyección de Bolivia. En la mañana del sábado 7 de noviembre, El Mundo Tuerca, mediante el tuning, estuvo presente en la ciudad de Zamora. Varios vehículos con excelentes motores, sonido y decoración agradaron al público. En este día hubo encuentros interprovinciales de coavole y fútbol. Y en la noche, la juventud zamorana chinchipense fue partícipe de un concierto de primera, con la presentación de Audi, Sergio Zacoto y David Acacho. El domingo 9 de noviembre, los mejores sabores de la provincia se congregaron en el Parque Lineal de la ciudad de Zamora, con la Feria Artesanal y Gastronómica Zamora Chinchipe 2014. Saludando en primera instancia a mi comunidad, a mi presidente de la comunidad, quien nos incentiva en estar en nuestras, como debemos ser nosotros. Gracias a él, estamos fortaleciendo lo que es la gastronomía, lo que es nuestra cultura. La adrenalina del deporte extremo 4x4 invadió al espectador que se dio cita a la pista de Tunanza. La adrenalina del deporte extremo 4x4 invadió al espectador de la comunidad, El rato que usted se sube al vehículo y se pone el casco, uno se transforma y tiene una visión de llegar a culminar las vueltas y subirse al podio. Dos horas más tarde, en el Coliseo de Zamora se disputó la final de Coavole Interprovincial. El oro logró el primer lugar y loja el segundo puesto. Cerrando la jornada de celebración de ese día, el cómico Paolo Ladino hizo reír a los miles de presentes que acudieron al recinto ferial de Zamora. La princesa, primero le mete la mano en el cabello y le habla primero. ¡Oh, checa mi mañan, no! Los italianos, digan una cena, no hay niña. Los gritos, I love you, my girl. Pero como somos de Zamora, ¿qué es nota? Pase esa trompa, mamacita. Seguido se presentaron los internacionales del vallenato con un amplio repertorio musical. ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! El día mayor llegó, el 10 de noviembre. Se conmemora la provincialización de Zamora Chinchipe, pulmón de la madre tierra, fuente de agua y vida. A las 8 de la mañana se desarrolló el momento cívico. Milabricias, Zamora Chinchipe, porque tú eres heraldo de gloria, porque extractas de ti nuestra historia, todo cuanto es pujanza y valor. En seguida, la gallardía y el cariño de Zamora Chinchipe se trasladó a las calles con el desfile cívico, militar y estudiantil, con la participación de instituciones públicas, privadas, organizaciones sociales y gremios. Al mediodía, se desarrolló la sesión solemne en el Salón del Pueblo del Gobierno Provincial, en la cual el prefecto Salvador Quich Pelosano dio a conocer a la ciudadanía y a las autoridades el informe de labores. Ya en el periodo anterior avanzamos alrededor de 30 kilómetros y paramos allí por la necesidad de construir los puentes. Por suerte, este rato están construidos ya los puentes sobre los ríos grandes, el Nangariza a la altura de Juan, el puente de Nuevo Paraíso, sobre el río Numbatacaime. Estamos ajustando algunos requerimientos del Ministerio del Ambiente, espero poder conseguirlo pronto, cuando cumplamos con esos requisitos, contrataremos inmediatamente la apertura de 12 kilómetros adicionales desde el Nuevo Paraíso hasta el sector de La Mariposa, avanzando en la construcción de esta carretera de la unidad provincial. Y estamos haciendo esfuerzos para poner de una vez los recursos necesarios y hacer los estudios de aproximadamente 30 kilómetros que nos faltaría para empatar la carretera que vamos por Guaycini y Alto Nangariza, a empatar con la carretera que ya hemos construido también, desde la Canela hasta cerca del Plateau. En la noche del 10 de noviembre, Zamora Chinchipe bailó al ritmo de las mejores orquestas del Ecuador, de Franklin Band y Los Diamantes de Valencia. El jueves 13 de noviembre, para colocarle la cereza al pastel y concluir las fiestas de provincialización, nada mejor que el Rally Vuelta al Ecuador 2014 en Zamora Chinchipe. Luego de 23 años de ausencia, alrededor de 70 vehículos recorrieron los tramos, los encuentros Zundi y Kimbara-Zamora. El gobierno provincial de Zamora Chinchipe encabezó la organización de los eventos por las fiestas de provincialización y en coordinación con varias instituciones públicas y privadas, desarrollaron con éxito el programa de fiestas. La prefectura agradece la participación activa y comedida de los zamoranos chinchipenses en todas las actividades efectuadas. Zamora Chinchipe, cuna de la interculturalidad, tierra de gente amable, trabajadora y alegre. Zamora Chinchipe, fulmón de la madre tierra, puente de agua y vida. Zamora Chinchipe, fulmón de la madre tierra, puente de agua de los dioses, rambo del sol y el arco iris.